Muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Maten 2. Este es un vídeo de Mundo del Ajedrez, ya sabéis, es la sección donde aprovechamos para hablar un poco de todo, de las preguntas que me hacéis de todo lo relacionado con el ajedrez. Pero el vídeo de hoy es posible que le interese a mucha gente que no juegue al ajedrez y no haga nada en su vida. Porque hoy vamos a hablar del ELO, del sistema de puntuación ELO, que se inventó para el Mundo del Ajedrez, se inventó para el ajedrez y por supuesto que se sigue usando el ajedrez, pero ahora mismo se utiliza en muchísimas otras cosas más, en otros juegos de merca, más notablemente como en el Go y sobre todo en muchísimos, muchísimos videojuegos. Vamos a aprender hoy cómo funciona y para qué sirve y qué es este sistema de puntuación ELO. Bueno, lo primero de todo y un error muy, muy, muy común. Muchas veces veo escrito ELO, todo con mayúsculas o como si fuesen unas siglas, E-L-O, que mucha gente pues da por hecho, como es una palabra corta y dice, va, pues serán siglas. ¿Y qué significa ELO? No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque no significa nada. No son siglas, ¿vale? ELO, el sistema ELO se llama ELO porque su inventor fue un profesor húngaro que se llamaba Arpad ELO. ELO era su apellido y le puso su nombre. Por eso se llama así. Esto era un profesor húngaro de física que, bueno, cuando era bastante pequeño, en 1913 se murió a los Estados Unidos, empezó a jugar al ajedrez y entre que era profesor de física sabía muchas matemáticas, pues se inventó este sistema para calcular la fuerza de los jugadores en el ajedrez porque era muy buen profesor de ajedrez. Por supuesto, este sistema sirve para cualquier juego de dos jugadores de los que se llaman de suma cero. Es decir, que si uno gana es porque otro pierde o te dan los dos empate. Bueno, pues Arpadel era un jugador de ajedrez bastante bueno en Milwaukee, en Wisconsin. Le iba muy bien, inventó este sistema y gustó. Por eso la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos fue la primera en implantarlo a escala nacional este sistema de ELO. Y en los años 70, en 1970, la FIDE lo implantó a escala mundial y ahora es el que se usa. Y después, pues muchísimos otros juegos o videojuegos lo han implementado, modificado o mejorado en los propios videojuegos. Un sistema para medir la fuerza de los jugadores. Vamos a entender cómo funciona. Y empezamos con una explicación muy simple para el que esté completamente perdido y esté escribiendo este vídeo un poco por verlo. ¿Qué es el ELO? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver cuatro numeritos que realmente lo que te dicen es una medición de la fuerza que tienes como jugador. Si alguien tiene 2.000 de ELO, pues va a ser mejor que alguien que tiene 1.500 de ELO. Y el que tiene 1.500 de ELO va a ser mejor que el que tiene 1.200. Cuanto más se lo tengas, mejor eres como jugador. ¿Vale? ¿Y eso cómo funciona? Es decir, ¿qué pasa realmente? ¿Cómo consigues? Porque uno tiene 2.000 de ELO y otro tiene 1.500 de ELO. Pues realmente es simplemente una fuerza relativa. ¿Vale? El ELO solo tiene sentido como comparación. Y os voy a dar el dato más clave. Una diferencia de ELO de 100 puntos, es decir, por ejemplo, si se enfrentan 1.400 y 1.500, 100 puntos de diferencia, significa que el que tiene 100 puntos más tiene un 64% de posibilidades de ganar al que tiene 100 puntos menos. Y el otro, obviamente, pues tiene un 36%. En ajedrez es un poco más complicado porque obviamente están las tablas. Pero vamos a olvidarnos de las tablas de momento. Y una diferencia de 200 puntos, para estar más o menos también tener una idea, significa que imaginemos 1.400 contra 1.600, el 1.600 tiene un 76% de probabilidades de ganar al 1.400, que solamente tendrá, por supuesto, un 24%. Todo esto va de probabilidades de ganar. Pero claro, entonces, ¿cómo se actualiza el ELO? Vamos a verlo. La idea es, cada vez que juegas una partida, tu ELO se va a actualizar. Si ganas, vas a subir ELO. Y si pierdes, vas a bajar ELO. Pero la idea es también que el ELO, cuantas más partidas juegues, más preciso va a ser. Entonces, cuando juegas una partida con alguien de tu nivel, pues por ejemplo, vas a ganar, si ganas, 10 puntos de ELO. Y tu rival, si pierde, perderá 10 puntos de ELO. Hasta ahí, clarísimo, es lógico y normal. Sin embargo, imaginémonos que te enfrentas con un campeón del mundo, que estás jugando con alguien muchísimo mejor que tú. Bueno, pues tus probabilidades de ganarle son bastante bajas. Pero si le ganases, ganarías muchísimo ELO. Y el campeón del mundo perdería también muchísimo ELO. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de ganar al campeón del mundo, posiblemente seas bastante mejor que lo que dice tu ELO. Entonces, el ELO corre más para intentar ajustarse a tu ELO real. Por el contrario, si pasa lo esperado, si el campeón del mundo te pega una paliza, pues es que el ELO que tenías posiblemente esté bien, ¿no? Entonces, el campeón del mundo apenas ganará ELO por ganarte a ti y tú apenas perderás ELO. Esa partida no ha servido realmente para tener tu nivel. Para aquellos que solo jueguen una, dos o tres partidas al año, por supuesto, es muy difícil. Es muy difícil saber si su ELO será realmente ajustado a la realidad o no. Pasa mucho, por ejemplo, con los jugadores niños, con los niños pequeños. Los niños pequeños mejoran muy rápido y juegan, sin embargo, pocos torneos. Su ELO se actualiza demasiado lento. Entonces, es bastante habitual que alguien se enfrente con un niño pequeño que diga, es un 1.200, pero juegue como un 1.400. Su ELO acabará llegando, pero al principio no está bien. Por supuesto, puede pasar también al revés. Cuantas más partidas se jueguen, mejor será tu ELO. Antes he dicho que si te enfrentabas a alguien de tu mismo nivel y ganabas, ganarías aproximadamente 10 puntos de ELO. Sin embargo, esto no es del todo correcto y es que me falta una cosa que contarlo. Todo depende del factor K, el famoso factor K. Ganarás 10 puntos de ELO al ganar a alguien de tu mismo nivel, siempre y cuando tu factor K sea igual a 20. ¿Y qué significa esto del factor K? Bueno, pues el factor K es simplemente por cuánto se multiplican tus victorias o tus derrotas. Si tu factor K fuera 40 en vez de 20, pues al ganar a alguien de tu mismo nivel, ganarías el doble de puntos. Por tanto, ganarías 20 puntos. Ojo, también funciona a la inversa. Si tienes un factor K más grande, tus ganancias de ELO serán mayores y tus pérdidas también serán mayores. Mientras que con un factor K más pequeño, variarás menos. ¿Por qué hay diferentes factores K? Pues como ya he dicho, cuantas más partidas juegues, más preciso va a ser tu ELO. Entonces, el sistema ideal hace que cuando uno entra al sistema, que hay mucha incertidumbre, no se sabe cuál va a ser tu ELO real, aunque te den una cifra, no sabemos exactamente tu nivel, pues te vamos a dar una K40, ¿verdad? Es algo que pasa, por ejemplo, en la FIDE, con todos los menores de 18 años o con los mayores de 18 años, hasta que jueguen 30 partidas. Empiezan con una K40. Y esto les permite llegar antes a su ELO real, a su fuerza real, porque las variaciones van a ser mayores. A partir de ahí, todos tenemos una K de 20, salvo que lleguemos a los 2.400 puntos de ELO, que entonces nos quedaremos con una K de 10. Esto pasa así en la FIDE, sin embargo, que es la Federación Internacional de Acceder. Sin embargo, en otros juegos o en páginas web como chess.com o liches, utilizan otros factores. Un ejemplo interesante es chess.com, que utiliza un sistema que llaman sistema Glico, que es como una mejora del sistema ELO, donde la K es variable. Si pasas mucho tiempo sin jugar, ellos automáticamente te subirán ese factor K para que te muevas mucho. Es muy fácil ver que cuando uno se crea una cuenta en chess.com o en cualquier videojuego en general, te creas una nueva cuenta, tu ELO sube y baja muy rápidamente. Y cada vez va subiendo y bajando menos hasta que llegues rápidamente a tu nivel real. Es importante decir que en la FIDE tenemos tres tipos diferentes de ELO. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque se considera que no es lo mismo echar una partida ajedrez de estas lentas que cada jugador tiene una hora en el reloj para pensar, para mover, y que es una partida, digamos, se suda, relajada, que esas partidas rápidas que juegas a 2-3 minutos por jugador. Es por eso que se han establecido tres ratings de ELO diferentes. El primero lo llamamos estándar o clásico, que es para todas las partidas lentas. En general, partidas que van a durar mínimo media hora a una hora por jugador. Normalmente, sobre todo a nivel alto, van a durar mínimo hora y media o dos horas. Después está un ELO intermedio, que es el que conocemos como ELO de rápidas o de semirápidas, que pueden ser partidas desde partidas a 10 minutos por jugador a partidas a 25 minutos por jugador. Y por último, un ELO Blitz, que es el ELO de pasas partidas que durarán menos de 3 minutos o de 5 minutos por jugador. Actualmente, la persona que más ELO tiene en ambos en los tres ratings oficiales es Magnus Carlsen, que además es, en la actualidad y mientras se rueda este vídeo, el campeón del mundo de los tres formas. Clásico, estándar y rating. Hay que decir que en las más populares páginas web de ajedrez, como chess.com o Liches, también tenemos un montón de diferentes ELOs para los diferentes juegos que hay, para las diferentes categorías. Tenemos uno de Bullet, uno de Blitz, uno de Rapid... En fin, hay que saber que podemos ser 1500 de ELO en un formato rápido y 1300 en un formato un poco más rápido. Y a vosotros, ¿qué os da mejor? ¿Rápido, más rápido o ajedrez lento? Dejadlo en comentarios y ya que dejéis un comentario, ¿por qué no os suscribís para ver estos vídeos? Por último, quisiera terminar este vídeo dándoos a una idea general de, en la ajedrez, en la ajedrez FIDE, qué significa cada ELO, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, pues a ver. Primero, en la FIDE no tenemos a nadie por menos de 1000 ELO. Sin más, si bajase tu ELO a menos de 1000, no te quitarían la lista, te sacarían. Así que digamos que 1000 de ELO es el límite de entrada. O sea, al final es algo bastante normal. Cualquier persona que más o menos sepa jugar a las piezas y vaya a torneos va a conseguir 1000 de ELO. Por cierto, para conseguir el ELO a FIDE hace falta haber jugado 5 partidas contra gente con ELO a FIDE y haber hecho al menos medio punto, es decir, al menos unas tablitas. Eso es lo que necesitáis simplemente. Y os van a dar, salvo que perdáis todo, que es imposible y además no conseguiréis ese medio punto, vais a conseguir al menos esos 1000 de ELO, que es algo inicial. Después de entre 1000 y 1200, ahí obviamente a estos niveles las diferencias son grandísimas y además la partida se puede resolver por un jugador está completamente ganando a otro y de pronto se deja la dama. Así que, bueno, pues digamos ese nivel principiante, pero ya principiante de alguien que juega, ¿no? No principiante de alguien que no sabe ni mover las piezas, hasta 1200. Yo diría que entre 1200 y 1500 está ese siguiente salto, ese jugador ya de club que se prepara, que conoce un poco de cosas, que sigue este canal, por ejemplo, y que ya sabe hacer cosas y está en pleno desarrollo. Ya de 1500 a 1800 tendríamos un jugador de club fuerte que es Avira Torneos. Algunos torneos los gana incluso y a algunos torneos ni siquiera le dejan participar porque ya empieza a tener demasiado un aficionado, digamos, con clase, que sabe y que también disfruta mucho de este canal. Luego ya entre 1800 y 2000, 2100, ya tenemos un jugador fuerte, ¿no? No te puedes dedicar al ajedrez, por supuesto, hay muchísimas personas mucho mejores que tú, pero oye, que ya eres un jugador fuerte, consolera y que vas a ver bastante de ajedrez. Y bueno, ya a partir de ahí pasamos al terreno de los 2000. Y bueno, yo pondría otra marca entre los 2000 y los 2300. Ya son jugadores muy fuertes, que calculan muy bien, que conocen bastante teoría y que, bueno, pues que ya no les vas a sorprender, no te van a servir los truquitos. A partir de 2300 vamos a tener a los jugadores titulados. Son maestros FIDE, maestros internacionales y grandes maestros. Pero de estos hablaremos en otro vídeo. Y en ese otro vídeo nos veremos. Un saludo a todos y hasta la próxima.